¿Sabías qué? Los diputados independientes continúan representando el distrito electoral para el que fueron electos dentro del Congreso de la República. Además, poseen voz y voto en las sesiones plenarias. También pueden integrar las diferentes comisiones de trabajo legislativo. Asimismo, continúan ejerciendo su función de legislación, fiscalización e intermediación. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?